Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Un objeto extraño, una nave espacial, algo nunca antes visto. Fueron algunas de las frases que se leyeron en las redes sociales hace un tiempo atrás, cuando un objeto de origen interestelar fue detectado en nuestro sistema solar. El astrónomo Dominic Schleicher nos cuenta, En esta charla discutiremos sobre Oumuamua. Tiene una forma elongada y una aceleración anómala, lo que un tiempo atrás provocó especulaciones sobre una posible nave espacial. Revisaremos lo que conocemos sobre Oumuamua y las posibles razones de aquella aceleración. También comentaremos sobre 2I Borisov, el segundo objeto de origen interestelar detectado en nuestro sistema solar, el cual se fragmentó al pasar cerca del Sol. Veremos el posible origen de estos objetos y la posibilidad de estudiarlos en el futuro próximo desde Chile, explica el Dr. Schleicher. Dominic es profesor de Astronomía en la Universidad de Concepción en Chile y actualmente director del Proyecto Anillo, Formación y Crecimiento de Agujeros Negros Supermasivos. Obtuvo su doctorado de Astronomía en la Universidad de Heidelberg, Alemania, en el año 2009. Su trabajo se centra en la investigación de los primeros agujeros negros supermasivos, utilizando métodos de la astronomía computacional. Recuerden que tras la charla sigue la invitación a compartir inquietudes con Dominic en directo. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Proyecto Anillo de Agujeros Negros Supermasivos. También nos pueden encontrar con el mismo nombre en nuestras redes sociales. Quienes somos parte del Proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por seguir nuestra serie de charlas Astronomía en tu casa. Es muy bien y me alegro mucho que hay tanta interés en la astronomía. Hoy día quiero conversar sobre un tema un poco especial, un tema que me ha interesado mucho, aunque debo decir, no soy, no me veo como experto del tema, no es mi campo de investigación, aunque lo estuve siguiéndolo con mucho interés. Es el tema del Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos en nuestro sistema solar. Es así un descubrimiento histórico que también puede abrir nuevos caminos de investigación en la astronomía. Y claro, es un tema que también tiene mucho interés público y mucho interés en general. Por eso quiero hoy día conversar sobre este tema, aunque, como lo dije, no es mi propio cambio, no es mi propio cambio, no es mi propio campo de investigación. El objeto, eso ha sido descubierto ya en octubre de 2017 en imágenes del survey de PanStars en Hawaii, es este telescopio que vimos aquí. En las imágenes ha sido solo un punto. Entonces no se tenía ni tanta información, pero se ha visto como hubo en el momento del descubrimiento, hubo una distancia de la Tierra que era punto dos unidades astronómicas. Es en principio, en el sentido astronómico, una distancia pequeña. La unidad astronómica es la distancia entre Tierra y Sol. En este sentido ha sido cerca al Sol en este momento, pero claro, ha sido una distancia de 30 millones de kilómetros. Para nosotros es una distancia grande, pero en la astronomía, en el sistema solar, es una distancia pequeña. Inicialmente ha sido clasificado como cometa por tener una órbita hiperbólica. Eso se cambió después por otras observaciones y ya estuvo alejándose del Sol en este momento. Entonces lo descubrimos en principio un poco tarde. Es también un objeto pequeño, por eso no es fácil descubrirlo. Se ha tomado espectros después del descubrimiento. Hay espectros de reflexión que se ha tomado un espectro de telescopios de Hawaii y de Chile también. Allí vemos un espectro ya tomado por el VLT, el Very Large Telescope en Chile y también el WHT de Hawaii. eso muestra que Umu의 Hiperbólica es un objeto rojo, no extremadamente rojo, pero un poco rojo. Y lo interesante es que no se ve . Por eso no es cometa. En los comedas se ve emisión molecular y eso ha sido la primera sorpresa en un sentido que no hubo emisión molecular. Y por eso se tenía que reclasificar el objeto. A la derecha hay una comparación como con otros objetos del sistema solar. Se ve como el espectro mismo y también diferentes zonas del sistema solar y como aparecen los objetos allí. No se puede claramente decir es parte de una zona u otra, pero es una comparación tentativa y se ve que en principio el objeto no parece como tan distinto. Al parecer podría ser algo del sistema solar también, como ya tiene calidades en algún sentido común compatibles con lo que conocemos de otros objetos. Algo muy interesante ha sido la curva de luz de este objeto porque es una curva bien variable que vemos aquí y lo importante no es una curva irregular, como vemos que hay una bastante irregularidad, pero como no es exactamente periódico, pero se ve como hay como la escala del tiempo, este axis, eso corresponde al tiempo. Es una periodicidad que parece como más o menos constante o parece bien estable, podemos decirlo así. Si queremos explicar esta curva de luz, no es tan fácil como por ejemplo para un cuerpo redondo es difícil como explicar por qué debería variar la luz en esta forma. Lo que se necesita es un cuerpo de una forma irregular, debe ser un cuerpo elongado, asimétrico y debe ser un cuerpo en rotación para que como una vez veamos un lado del objeto otra vez el otro lado y así si tenemos un cuerpo asimétrico en rotación veamos diferentes lados con alguna periodicidad y así se puede obtener obtener una curva de luz de este tipo. Y como el mejor modelo para explicarlo, eso tiene como en una dirección, una extensión de 200 metros y en la dirección perpendicular un radio de 20 metros, entonces corresponde a un objeto bien elongado y debe ser un periodo de rotación de más o menos 4 horas. Claro, todos son números aproximados de la modelación, puede ser todo un poco distinto, pero lo importante es que no puede ser un objeto esférico, por ejemplo, no se puede explicar esta curva con objetos esféricos. Eso es como el mensaje central de aquí y también bien necesario tener la rotación y vemos que es una rotación bien regular en el objeto. La órbita, eso ha sido ya uno de los descubrimientos muy importantes, que la órbita está muy hiperbólica. Aquí lo vemos, la órbita, en la parte más del interior del sistema solar. Y si lo vemos más global, tenemos una imagen así, como desde aquí de este lado, el objeto ha llegado, vemos que desde afuera ha llegado al sistema solar, ha entrado, se acerco al Sol y ahora está en el camino a salir y va a salir del sistema solar. Y es el primer objeto de este tipo que detectamos la primera vez que tenemos la oportunidad de observar algo así. Por eso, claro, es fantástico en realidad que se ve como algo así podría ocurrir. En principio, la idea que eso podría pasar no es tan nueva. Solo como un ejemplo, el año 1976 ya hubo una publicación así, donde se ha calculado la probabilidad de encontrar un cometa interestelar, un cometa que se forma en otra parte de la Vía Láctea y que podría llegar a nosotros. Ha sido una idea bien especulativa en este momento, pero ahora lo vimos, eso ha podido ocurrir y en realidad probablemente eso podría ser que ocurre muchas veces. Ahora lo vimos por primera vez por tener muy buenos telescopios que también ahora pueden detectar objetos bien pequeños. Anteriormente eso no ha sido posible, pero ahora por primera vez lo podemos estudiar. Otro hecho fascinante de Oumuamua que ha llamado mucha atención es el hecho de que la aceleración ya no ha sido lo que se pensaba solo a base de la gravitación. Y claro, en la astronomía estamos acostumbrados a pensar que la única fuerza o la fuerza más relevante sea la gravitación. Y en la mayoría en la astronomía es así, es la fuerza más importante para nosotros, pero no siempre es así. Claro, allí cuando fue la reconstrucción de la trayectoria de Oumuamua, se ha visto que el objeto hubo un movimiento más rápido que anticipado en cálculos que solo suponieron la gravitación. Y por eso se habla de una aceleración anomala que incluye una componente adicional que no es por la gravitación, puede ser por alguna otra razón. Eso, en principio, eso puede ocurrir y hay clases de objetos donde lo ocurre como en los comedas, es un proceso bien común. Allí lo que ocurre es que los comedas consisten de mucho hielo en su interior y en el lado que muestra al Sol, el hielo está en el proceso de deterrirse. Y cuando eso ocurre, como hay muchas partículas que se van de la superficie, que salen de la superficie del objeto y por la conservación del momento, eso va a dar un impulso al cometa, eso causa una aceleración. Y eso es un proceso objetivo bien conocido para los cometas. Oumuamua no es cometa, por eso es un poco sorprendente, pero no obstante, los cometas quizás nos pueden guiar un poco, o lo podemos averiguar que quizás hay partes de la física o de las explicaciones de los cometas que se pueden aplicar a objetos un poco distintos. De un modo, en realidad ya no sabemos exactamente de qué es, de qué material consiste, por ejemplo. Por eso, en principio, es siempre una buena idea como estudiar objetos conocidos y piensar qué calidades de un objeto quizás podrían corresponder o qué ideas se podrían aplicar o quizás no. Eso es parte de la investigación. Eso se ha investigado, en realidad, como el primer modelo así ha llegado de Rafikov. Él trabajó con un modelo más sencillo. Suponía que siempre del mismo lado del cometa debe ocurrir este proceso, que salgan partículas. Y si sería así, eso implicaría que la rotación del cometa o del objeto debería acelerarse bastante en una forma que se puede observarlo. Y claro, no se ha observado, vimos una curva de la luz muy estable. Por eso, inicialmente, se pensaba que no puede ser este proceso que se conoce de los cometas. Pero claro, como la investigación es un proceso, el año pasado hubo un nuevo modelo de otros científicos. Es un modelo más preciso. Ellos han modelado este proceso de perder partículas por el impacto de la radiación del Sol en el cometa. Consideraron que el proceso debe ocurrir en el lado del cometa o del objeto donde llega la radiación del Sol. Entonces, es como en el cometa, si eso es un momoa, en este lado donde llega la radiación debe ocurrir el proceso de outgassing y debe ocurrir como en la dirección perpendicular superficie, como en este momento, en esta dirección. Y puede así causar la aceleración. Y con este modelo, ellos han podido explicar o han obtenido por sus modelos una rotación estable que les voy a mostrar ya por, en realidad, los mismos modelos de estos investigadores que hicieron disponible en YouTube. Eso primero lo que voy a mostrar acá es el modelo anterior de Rafikov, donde la aceleración o los partículas salieron en una dirección. Y aquí ya lo vemos que el objeto, la rotación está acelerada y está mucho más y más rápida. Ahora comienza la simulación de nuevo. Lo vemos otra vez, cómo se acelera la rotación. Y ya vemos cómo llega una rotación ya bastante rápida. Y claro, eso no es lo observado, no vemos en la curva de luz. Pero ahora miramos al modelo más realista, donde se considera como que el outgassing debe ocurrir al lado donde llega la radiación del Sol. Y aquí, como ya este vector indica la dirección de la aceleración, y ya se ve cómo eso se mueve, como porque siempre la luz llega a otro lado del objeto, o la luz siempre viene de la misma dirección, pero el objeto está en rotación. Y vemos que la rotación en este modelo está bien estable y es mucho más estable como el modelo anterior. Y eso es lo que corresponde a la curva de luz que observamos. Como esta curva ha sido un periodo muy, muy bien estable. Y por eso, en realidad, también sí es el proceso de outgassing. Necesitamos un modelo así para explicar lo que está pasando. Bueno, sí, pero para volver a nuestra presentación, eso es una posible explicación, aunque claro debemos decir por qué no se ven los moléculos en los espectros. y para eso hay también soluciones posibles, como hay por ejemplo moléculas que son difíciles a observar o a detectar. Un elemento, un moléculo muy común en el universo, en realidad es el moléculo de hidrógeno, es quizás el moléculo más común del universo, pero es bien difícil de observar. Y la razón es la estructura energética del moléculo. Se necesita mucha energía, se necesita un gas muy caliente para excitar la emisión. Eso típicamente por las temperaturas típicas en la astronomía, no se ve el moléculo en forma directa. A veces se puede verlo en absorción, pero solo a veces hay evidencias indirectas. Pero es en realidad difícil observar el hidrógeno, el moléculo de hidrógeno. Y eso podría ser ocurriendo con humo mua también. Podría ser que quizás humo mua consiste de hielo, del moléculo de hidrógeno. Y este hielo, claro, es un hielo muy sensitivo, como en temperaturas en principio bien bajas, ya se puede derretirse. Y por eso, eso es la razón más probable por qué no existe este hielo en los objetos del Sistema Solar, porque han sido afectados por la radiación del Sol. Humo mua, claro, no ha sido parte de nuestro Sistema de Sol. Ha llegado del medio interestelar, estuvo lejos de las estrellas. Por eso podría ser que el hielo del hidrógeno molecular quizás ha sobrevivido en humo mua, en caso de ser así. Ahora, en el momento cuando va a entrar en el Sistema Solar, puede ser que de repente el hielo va a derretirse y va a causar estos procesos, unos partículas de H2 van a salir de la superficie van a causar esta aceleración anomala que observamos. Y podría ser que eso es la explicación, no sabemos, es una idea especulativa también. Pero lo que se puede decir a base de esta idea, se puede, por ejemplo, explicar cómo se debería desarrollar la forma de este objeto interestelar que debe desarrollarse a una estructura más elongada por este mismo proceso. Eso es lo que mostraron estos autores, Seligman y Laflin, justo en este año. Entonces, es uno de los nuevos trabajos sobre el tema. Me creo que se debe preguntar de dónde viene el hielo de H2. No sabemos por seguro. Es un foco especulativo también, pero en realidad sabemos que estrellas se forman de un gas muy denso en temperaturas muy, muy bajas. Y puede ser, no sabemos exacto, pero puede ser que las temperaturas son tan bajas como menos 270 grados Celsius. Y en estas temperaturas es posible formar hielo de H2. Si es así, puede ser que allí, como en los granos de polvo, se forma el hielo y por la coagulación de los granos se han formado objetos más complejos, más grandes. En principio, pensamos que se forman planetas por la coagulación de granos de polvo y como todos los cuerpos del sistema solar, en principio, salieron por la coagulación de granos de polvo. En principio, también Oumuamua bien probablemente se ha formado por coagulación de granos de polvo y puede ser que también ha incluido el hielo de H2. Pero, claro, esta segunda parte es un foco especulativo, es una posible explicación, pero no sabemos qué es la explicación correcta. Pero es algo, una idea muy interesante porque sería la primera evidencia, en el momento no es evidencia, pero como es en el momento una sugerencia que algo así podría existir. Hay también otras ideas como puede ser que Oumuamua es una estructura fractal de muy baja densidad, como debe ser una densidad de 0.0 kg por metro cúbico y objetos así tienen una emisión térmica anisotrópica, particularmente cuando reciben radiación del sol o van a aumentar su temperatura y producir emisión anisotrópica. Eso puede causar también aceleraciones del objeto y también pueden cambiar la aportación. Es en principio una explicación, solo que la densidad debe ser bien baja. En el momento no conocemos objetos con densidades tan bajas. Por eso ya es una posibilidad hipotética, pero ya es un poco hipotético en el momento. Y claro, la especulación como lo más especulativo es la idea que Omomua sea una vela solar. Las velas solares para explicarlo son construcciones hipotéticas que se podría utilizar para como enviar materiales o al menos para enviar señales de una estrella a otra. Se piensa que civilizaciones avanzadas podrían utilizarlos como una medida de tener alguna forma de transporte interestelar. La idea es utilizar la presión de fotones, tener una vela muy fina como en esta imagen, debe ser muy ligera, como máximo uno hasta cinco gramas por metro cuadrado y algo así se puede acelerar con el impacto de fotones de la luz misma se puede llegar a velocidades de unos cientos kilómetros por segundo o como las mejores estimaciones son como mil o algo así kilómetros por segundo. Si logremos y si construimos una vela solar así se podría llegar alfa centauri la estrella más cercana a nosotros en aproximadamente mil años. Lo es interesante porque claro es mucho más que nuestra vida pero como es una escala típica en el desarrollo de la humanidad y para la astronomía un tiempo bien corto en realidad y así en principio claro interesante que si lo pensamos un objeto que construimos nosotros después de mil años hipotéticamente a ver si todo sale muy bien podría llegar alfa centauri pero claro eso es bien hipotético. la idea que Homo Amor sea una vila solar eso ha sido propuesto principalmente por el hecho de tener una forma bien asimétrica elongada y por la aceleración anomala que se dijo quizás ha sido la presión de los fotones que aceleró el objeto como se necesita alguna forma de aceleración adicional y eso ha sido la razón para proponerlo pero estos mismos autores quienes lo propusieron ellos también calcularon que la masa por área debe ser muy muy pequeñita debe ser 0.07 gramas por centímetros cuadrados un objeto más bien baja y el problema más grave con esta hipótesis es como lo vimos la curva de la luz del objeto que tiene mucha variabilidad que indica una rotación bien estable pero con cambios muy regulares en la superficie pero es algo que no tiene o no veo como tiene sentido en el contexto de la vela solar la vela solar para producir la aceleración debe ser bien orientada al sol para acelerar en una forma buena y no se puede acelerar o sería muy raro es difícil con una vela solar producir una una curva de luz tan variable y a mí los autores mismos ellos no lo comentaron sobre este fenómeno así que eso de mi punto de vista es el problema más grave en la explicación y claro aparte de eso es una explicación muy muy especulativa y claro se puede especular un poco no es prohibido pero lo importante es traer la evidencia y así que en el momento es quizás un pensamiento como un poco entretenido pero en el momento no es más que eso creo que lo pueden pensar ustedes de lo que les parece más probable no lo voy a comentarlo tanto pero ya lo dejo a ustedes de pensar como lo vean más probable un otro objeto que también les quiero mostrar es el cometa interestelar que se llama Borisov es un cometa que ha sido detectado también después de un amor en nuestro sistema solar es el segundo objeto interestelar que se ha detectado y eso ha sido más recién ha llegado a su posición más cerca al Sol en diciembre de 2019 ha llegado a dos unidades astronómicas es como dos veces la distancia entre Tierra y Sol y es en realidad un cometa muy grande 14 veces el tamaño de la Tierra es muy impresionante si lo pensamos como 14 veces la Tierra y ha sido también un proceso ha sido impresionante como se observó en marzo la fragmentación del cometa eso aquí vemos varias imágenes y se piensa que allí en marzo 28 ha sido probablemente el evento de fragmentación en marzo 30 vemos que como hay claramente al menos hay dos componentes del cometa quizás más es en principio un evento común que los cometas sabemos que pueden fragmentar y se ha observado lo anterior claro aquí por primera vez por un cometa que ha llegado desde afuera del sistema solar y eso es lo interesante y lo impresionante con Boris la órbita en principio es parecida bien parecida a Oumuamua como ya ha llegado el objeto desde muy afuera y va a salir del sistema solar en una forma ya parecida en principio a Oumuamua son ambos objetos que han llegado desde muy lejos y van a salir y van a ir muy lejos solo nos visitaron una vez allí vemos la espectroscopía de este objeto allí se ve varios moléculos como C2 y NH2 OH entonces allí como se ve y por eso es cometa porque se ve allí varios moléculos allí el caso en principio es más claro y es más fácil cómo entender todo lo que está pasando y ya se puede seguir el movimiento de este objeto y de Oumuamua también sabemos ambos objetos en el momento ya se están alejando Oumuamua ahora es en una distancia alrededor de como algo como 18 unidades astronómicas desde la Tierra Borisov todavía está un poco más cercana algo como alrededor de cinco unidades astronómicas y se puede ver aquí cómo se piensa cómo se van a alejar de nosotros en los próximos años y va a poder seguir en la forma como está pasando y como por esta página web de skylife.com ustedes también lo pueden averiguar cómo en qué constelaciones ahora se encuentran estos objetos en general el tema de las comedias interestelares como comenté anterior no es completamente nuevo en la astronomía se ha anterior pensado en cosas así como eso es un trabajo del año 2014 donde se ha buscado comedias interestelares se ha revisado por ejemplo todos los meteoritos conocidos con alta excentricidad en este momento no se ha encontrado meteoritos interestelares pero claro ahora tenemos un ejemplo como no es cometa en el momento no creemos pero claro nunca se sabe quizás va a ser otra reclasificación pero ahora tenemos dos objetos interestelares aún y con Borisov uno definitivamente parece como cometa entonces ya como solo han sido unos años para encontrarlo del origen de estos objetos también se tiene varias ideas ideas que se formaron en el momento cuando se formaron los planetas con los procesos de la coagulación de los granos de polvo que ya lo mencionó lo que pasa cuando se forman los sistemas planetarios y en estos momentos sabemos ahora que hubo también mucha migración de los planetas en estos sistemas y eso está causando explosiones de muchos pueblos pequeños y puede ser que también Oumuamua y Borisov han sido expulsados en estos momentos no sabemos exacto pero es algo bien probable otra posibilidad es que en los sistemas planetarios como nuestro aquí en los partes más lejanos del sol hay algo que se llama el Oort Cloud que consiste en muchos cuerpos pequeños y si suponemos que a veces en unos cuerpos ha pasado otra estrella la gravitación de la otra estrella puede causar que varios objetos del Oort Cloud van a salir al medio interestelar y pueden así caminar a otros objetos a otras estrellas eso es un paso una alternativa para posiblemente tener objetos que salgan de un sistema pueden caminar por el medio interestelar y pueden eventualmente llegar a nosotros en principio creo que es fantástico que ahora se puede observar algo así en principio si podemos estudiar objetos así más frecuente tenemos la posibilidad de no solo aprender algo sobre nuestro sistema solar y objetos en nuestro sistema pero tenemos la posibilidad de directamente entender algo de sistemas solares que se formaron muy lejos en otros lugares de la Vida Láctea y creo eso es una oportunidad fascinante que algo así puede ocurrir se está trabajando también en predicciones estatísticas a base de los modelos que lo mencionó se trata de predecir por ejemplo el número de objetos como función de varios parámetros de la órbita como el perilión o de la excentricidad también como otros parámetros como el ángulo con respecto al plano del sistema solar eso todos son parámetros que se puede estudiar y averiguar y se puede ver cómo depende del tipo de objeto de objetos como cometas o objetos más inactivos como un rumor y se puede ver claro se va a necesitar estadística para hacer algo así pero va a ser bien interesante estudiar cosas así y claro en el futuro eso probablemente se va a poder hacer más frecuente en Chile probablemente en dos años se comenzará con observaciones de la observatoria Vera Rubin lo que también se llama el LSST este telescopio va a estudiar la variabilidad de muchos fenómenos en la astronomía en realidad también se pensaba que eso va a ser el primer telescopio que podría detectar los objetos interestelares por tener tanta sensitividad que también se podría ver y detectar objetos bien pequeños y por eso se suponía que ahí se estudiara por primera vez estos objetos claro ahora ha sido anterior y ya tuvimos ya tenemos dos ejemplos eso es muy bueno con este telescopio de Vera Rubin probablemente se va a poder aumentar bastante este tipo de estudio y creo eso va a ser un tiempo ya muy interesante para la astronomía así de como lo comento eso va a ser una nueva oportunidad no solo de aprender de nuestro propio sistema solar pero realmente poder aprender de cómo se formaron otros sistemas solares y quizás en el futuro se puede pensar también en otras opciones como si detectamos un objeto así como cuando ya está ya un poco más temprano se puede pensar en cómo tiene algo como una misión a este objeto enviar un satélite o tomar una prueba o algo así hay en principio muchas opciones para trabajos futuros en este contexto y eso creo va a ser una oportunidad muy fascinante y muy buena para la astronomía un saludo y un saludo